qué tal señores buenos días aquí tenemos un dd 15 para hacerle un servicio de un Freightliner Cascadia tiene 903 mil millas y ya le vamos al servicio ahorita le voy a enseñar lo que usamos para hacerle el servicio pero primero le quería ver enseñar las millas que tiene este cambio aquí tenemos lo que se va a usar para hacerle un servicio van a ser 10 galones de aceite más uno más en total van a ser 11 galones es para un dd 15 este es el filtro de aceite vamos a hacerlo en dos partes el servicio de aceite y después del combustible y ahorita le voy a explicar por qué se va a hacer eso entonces aquí tenemos el lado del chofer bien sencillo aquí es donde se va a quitar el filtro de aceite aquí es el donde se va a poner el aceite ahí está eso se abre lo que les va a ayudar mucho mira al lado del chofer perdón al lado del pasajero se le puede poner algo así una válvula para drenar el aceite se lo va a hacer más rápido más limpio y más sencillo la vida entonces ahorita vamos a empezar a hacer el servicio se va a empezar a quitar el aceite primero y quitar el filtro de aceite que se va a usar es bien sencillo para hacerle el servicio al dd 15 se va a ocupar un dado el dado es de 36 milímetros es métrico este le va a quedar al de la del aceite también le va a trabajar a los filtros del combustible sobre este dado si le va si le conviene tenerlo comprarlos se puede comprar en cualquier lugar pero eso es lo que usamos nosotros del dado que se va a ocupar el 36 milímetros es de media también vas a ocupar su ratchet un ratchet eso es lo que vas a para aflojar y para apretar los filtros los vuelvo a enseñar ahí ahí está el del combustible este es el de agua ese no se va a cambiar normalmente entonces ahí se va a enseñar bien bien fácil bien sencillo les voy a enseñar qué fácil es quitar el aceite cuando tiene una válvula así mira bien fácil bien sencillo y bien limpio aquí está el filtro de aceite esto es lo que se puede encontrar en cualquier lugar de Freightliner nosotros tratamos de usar siempre lo original lo que es Detroit esto es el número de parte y eso es lo que viene incluido el filtro el seo y un washer el washer de aceite este no se va a usar porque ahorita tenemos un drenaje un poco diferente pero dejan abrir aquí la caja para que usted lo vea que es lo que viene incluido aquí está su filtro el de aceite nomás va de una manera no hay otra manera que pueda entrar eso es lo que va a entrar primero eso es lo que entra aquí en la en la tapa también lo que viene incluido mira ahí está el seo lo que es la liga y también el washer eso es todo lo que viene incluido en esto tenemos el filtro nuevo ya está listo para instalar ahí tiene la liga puesto hasta la tapa ya está listo no hay nada que hacer lo único que si le ponemos es un poquito de lubricación aquí para que entre un poquito más fácil el seo o la liga ahorita vamos a hacer eso lo vamos a instalar vamos estamos listo para instalar el filtro como te digo es bien sencillo no es nada complicado pero antes de instalarlo acaba de ver acá adentro mira ahí es donde va a entrar esto es un resorte se supone ser una válvula es parte de la presión si tú quitas el filtro y el tuyo está quebrado no sé si lo puedes ver ahí o lo falta pónselo ve quítalo ve cómpralo y pónselo es parte de la presión del aceite lo que va a hacer es bien sencillo va a agarrar su filtro y lo va a presentar a sí mismo no hay nada más bien sencillo mira ahí entra ahí entra el filtro le das vuelta si se sale de ahí no hay problema quítalo siéntalo bien y dale vuelta mira bien sencillo ahí va a entrar agarras tu ratchet agarras tu dado y lo aprietas aquí te dice a cómo va corteado y darle una vueltecita para que usted lo vea mira ahí está ahí 55 newton meters más o menos se lo puede traducir ahí en foot pounds pero ahí lo vas a apretar y después ya puedes empezar a echarle el aceite como te digo son 11 galones de aceite a un d de 15 a un d de 13 puede ser 10 galones la diferencia no más es un galón entre los dos eso es todo bien fácil bien sencillo como te digo ese es el servicio de un d de 15 ahorita le voy a enseñar lo demás el filtro de aceite ya se le echó los 11 galones de aceite este embudo después se quita y se pone ahí para atrás la tapa metes la varilla para verificar que usted tiene lo correcto del aceite meterlo vamos a verificar que tenemos suficiente aceite vamos a echar a andar vamos a verificar la presión de aceite y esa es la razón que se hace el servicio de aceite primero vuelvo a repetir el servicio de aceite se le hace primero para verificar la presión de aceite ya que haga eso entonces ya de ahí lo puede apagar y puede empezar a cambiar los filtros de combustible este es el separador de agua y ahí están los tres filtros de fuel de combustible bueno ahorita vamos a echar a andar vamos a verificar la presión le voy a enseñar cómo cómo cambiar ahí el recuerdo de cada cuántas mías se hace el servicio y ya está listo este camión bueno ya que cambiamos los filtros de aceite el filtro de aceite pusimos los galones de aceite vamos a darle vuelta a la llave le voy a enseñar aquí cómo hacer cómo cambiar el recuerdo para poder recordarse cuando hacerle el servicio y cuando le toca el servicio mucha gente me pregunta cada cuántas mías depende de cada situación hay gente que cruza los 48 estados entonces ese servicio se le hace cada 25 cada 30 mil mías una persona que está local aquí en el puerto por ejemplo el puerto de los ángeles eso lo puede ser cada 10 mil o cada 15 mil mías como ellos casi no ponen permíteme con ellos no pues no ponen muchas mías pero si ponen muchas horas de servicio entonces ahí sí recomiendo aquí voy a cambiar el recuerdo son cada 25 mil mías que se le va a hacer mira ahí está ahí puede cambiar ahí las mías o cada cuántas horas aquí le va a cambiar las mías aquí puede bajar de mías puede serlo cada 20 cada 25 lo que es al gusto de cada uno en esta ocasión se va a hacer cada 25 mil mías y eso es todo es bien sencillo ahí está la pantalla se va a usar aquí el botón aquí con la flecha y también se va a usar esto aquí para mover ahí en la pantalla ahorita lo voy a echar a andar y como te digo la razón que sale el servicio primero de aceite es para verificar la presión de aceite después de ahí ya paga el motor haz el servicio de combustible de los filtros y ya está todo bien todo listo ahí va vamos a echarlo a andar tiene que darte mínimo de 50 libras es más en frío así como está ahorita tiene que dar 65 o más si tienes menos de eso probablemente tengo tienes un problema con la bomba de aceite algo está pasando ahí bueno vamos a echarlo a andar dale un par de segundos un poquito de tiempo y vas a ver que la presión va a subir ahí mira ahí está perfecto como debe de ser ahí está 65 libras lo que te debe dar ahorita en frío así es el servicio cualquier cosa como siempre mucho gracias por ver el vídeo cualquier pregunta pregúntame por mí no hay problema por favor si le gusta el vídeo ponle un thumbs up con mucho gusto hago los vídeos para enseñar la gente cómo hacer los servicios cómo hacer varias cosas para arreglar sus camiones como le vuelvo a repetir gracias por el vídeo de carlos diesel electric ahora sigue el otro vídeo del combustible